¡Suscríbete al canal! Y les gritaron como porras, pero a la misma vez no entendían mensaje así concreto de cuando le dijeron que ya estaban solteros, pero pues ya cuando te dicen eso es de que tras tras la relación, o sea que ya sean novios, que ya se dejen de eso, o sea es el público, no por eso Madison y Pepe les van a hacer caso, eso hay que tenerlo muy claro. Pero simplemente con esa información súper explícita podemos darnos a conocer al respecto de todo lo que está sucediendo. Como sabemos, sí está interesante la diferente situación que viven cada uno de los famosos, porque por ejemplo la madrina y el sobrino de Pepe tratan de hacerlo mejor para que estén ahí los dos juntos, pero no sé. No sé si la situación sea así tan diferente o no sea así tan diferente, porque en ocasiones sí hacen caso los famosos y en ocasiones tampoco. Recordemos que así le gritaban cuando Pepe y Aleida y Pepe, pero simplemente no los lograron separar. Después le gritaron que Pepe y Dania, o sea, ¿what? Y eso tampoco iba a generar nada. Y ahora están con Madison y Pepe, o Pepinson, que no sabemos si pase o no pase chicos. Hay que dejar las cosas fluir, pero... ¿Ustedes qué opinan? Recuerden suscribirse, compartir, darle like, para seguir trayéndoles con ustedes más contenido de la casa de los famosos tercera temporada. Nos vemos, chao, chao.